Oh! 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 Who's this? ¡Oh! ¡Ja! ¡Viva! Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te...